Ahora nos encontramos con posiciones divergentes, pero bueno, justamente hemos pasado a un cuarto intermedio para ver cómo destrabamos esta situación y bueno, podemos darle una formalidad, bueno, a través de un acta consensuada, por supuesto, bueno, para ver después cómo continuamos, sobre todo la cuestión con todo lo que tiene que ver con la relación, el vínculo que tiene la Federación Gaucha como institución civil frente a personas jurídicas. Ya hace un tiempo largo, más o menos dos años, que distintas agrupaciones que se vienen reuniendo en la ciudad capital están pregonando que es un gran movimiento, ¿no es cierto?, unificatorio de todas las agrupaciones gauchas de la provincia de San Luis, que sería un hecho sumamente loable e importante, porque bueno, el tradicionalismo tiene varios factores, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que hay con el tema de las academias, academias de danza, con el manejo, con la normalización de las agrupaciones gauchas, que muchas tienen existencia real, pero que a la fecha algunas ya tenían personería jurídica, y se les ha vencido y no han podido renovar sus autoridades, bueno, también son los puntos más importantes que estamos buscando, normalizar esta situación para de ahí comenzar a trabajar con todas las agrupaciones gauchas de toda la provincia, y a aquellas que tenían personería jurídica y se les venció, poder ayudarlos y asesorarlos para que se pongan al día, para que las renueven, digamos, y los que tienen existencia real y no tienen personería jurídica, bueno, que logren inscribirse y normalizar también su situación. Una fracción gauchas estable, en regla y unida, trabajando para todo el tradicionalismo y los gauchos de la provincia de San Luis, por supuesto. Perfecto.